¿Estás listo para adentrarte en uno de los mayores enigmas de la historia? Bienvenidos a nuestro canal Diario La Chayota, donde exploraremos misterios del Triángulo de las Fremudas, un lugar envuelto en mitos y leyendas y sucesos inexplicables. Prepárate para descubrir la verdad detrás de este intrigante fenómeno. El Triángulo de las Fremudas es un área misteriosa del Océano Atlántico que se extiende entre las Fremudas, Miami y Puerto Rico. Durante décadas ha sido escenario de numerosos incidentes inexplicables, incluyendo la desaparición misteriosa de barcos, aviones y personas. Pero, ¿qué hace que esta zona sea tan peligrosa? Comenzamos nuestra exploración con uno de los casos más famosos del Triángulo de las Fremudas, la desaparición del vuelo 19 en 1945. Este grupo de cinco aviones de entrenamiento de la Marina de los Estados Unidos desapareció misteriosamente durante un ejercicio de rutina, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta. Continuamos con el misterio del USS Cyclops. Un buque de carga desaparecido en 1918, mientras navegaba por el Triángulo de las Fremudas. Con 309 tripulantes a bordo, simplemente desapareció sin dejar rastros, convirtiéndose en uno de los mayores misterios marítimos de la historia de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la explicación detrás de estos misteriosos sucesos? Hay numerosas teorías que intentan explicar lo que realmente sucede en el Triángulo de las Fremudas. Algunos quieren causas naturales como corrientes marítimas o formaciones geológicas, mientras que otros apuntan a causas más sobrenaturales, como alienígenas o anomalías magnéticas. Y así, concluimos con nuestro viaje por los misterios del Triángulo de las Fremudas. ¿Qué crees tú que realmente sucede en este enigmático lugar? ¿Son solo coincidencias o hay algo más oscuro en juego? Déjanos tus teorías en los comentarios. Gracias por ver este video de Diario La Chayota. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!